En primer lugar, somos consumidores, compramos alimentos, cuando suben también somos afectados. Pero realmente yo creo que las autoridades, llámese del gobierno central en esta oportunidad, deben enfocarse en lo que siempre nosotros le hemos dicho a los gobiernos, de que la producción nacional debe dar la importancia que realmente merece. El sector agropecuario, aun el gobierno haya designado unos 5 mil millones de pesos para el sector, pero nosotros esperamos que ese dinero realmente vaya al lugar que debe de ir a los productores y que no ocurra como siempre ocurra en los gobiernos que hemos tenido. Que los gobiernos tienen una intención determinada, pero cuando se vaga el grano, ese dinero muchas veces se desvía a otro asunto que no es lo real para los que ha sido designado. Entonces nosotros apelamos a la sensatea, a la visión, a la conciencia del presidente para que sus autoridades, los que están en el sector agropecuario, realmente hagan lo que tienen que hacer. Aumentar lo que es la producción para poder mantener los productos a precios asequibles a la población y realmente apoyar a los pocos agricultores y productores que realmente tienen la intención de aún todavía mantenerse trabajando para beneficio de la nación. ¡Gracias!